Queridos estudiantes, bienvenidos al Objeto de Aprendizaje Nº 2 de la Asignatura Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad hablaremos de la corriente alterna. Bien, en primer lugar nos preguntaremos ¿cuál es la importancia de la corriente alterna en el desarrollo de las sociedades? Todos, todos los días utilizamos la corriente alterna, para iluminarnos en las noches, para poder tener un momento de distensión, mirando el televisor por ejemplo, para hacer nuestros trabajos, las computadoras. Incluso nuestros celulares, los celulares que tenemos en nuestras viviendas. Entonces, la corriente alterna ha sido muy importante en el desarrollo de la sociedad. Ha permitido que el mundo evolucione, en la medida de que la corriente alterna se hace en múltiples actividades, a nivel personal y a nivel también de la industria. Bien, ¿qué es la corriente alterna entonces? Es aquella que varía su dirección, normalmente muchas veces por segundo, pasando primero en una dirección y luego en otra a través de un circuito. En nuestro caso, la corriente alterna que tiene como frecuencia de 60 Hz, quiere decir que cumple 60 ciclos completos cada segundo. Un ciclo vendría a ser desde el origen, ¿no? ¿Cómo empieza esta curva? Desde el origen sube, baja a un máximo y vuelve otra vez a la horizontal del origen. Ese es un ciclo. 60 de esas veces, de esos ciclos, realiza la corriente eléctrica que utilizamos. Ahora, la corriente alterna tiene una forma de onda senoida y es lo que nos ayuda a resolver la mayoría de expresiones matemáticas o de cálculos matemáticos. Entonces, una corriente senoidal se conoce normalmente como corriente alterna. Este corriente, a lo regular, tiene una forma de positivo y negativo como vimos en el gráfico anterior. Los circuitos que son excitados por fuentes de corriente o tensión senoidal se llaman circuitos de corriente alterna. Esta línea de transmisión que vemos en la imagen está transmitiendo corriente alterna a niveles de tensión de 220 mil voltios, 220 kilovoltios o más incluso. Bien, ¿cómo se genera un voltaje de corriente alterna? Una forma de generar voltaje en CA es girar una bobina de alambre a una velocidad angular constante en un campo magnético fijo. Para poder generar corriente y voltaje también, nosotros tenemos que aprovechar el principio que hice. Por ejemplo, si yo tengo un campo magnético, como en este caso, ¿no? Un campo magnético formado por estos polos norte y sur. Y dentro de ese campo magnético, en ese alambre se va a inducir corriente. Es decir, en los terminales voy a encontrar tensión. Por el alambre va a circular corriente, de tal manera que en los terminales voy a encontrar tensión. Y bueno, como voy a hacer girar el alambre, vamos a tener cuatro posiciones distintas. Por eso es que la forma de la onda va a ser alternada. De 0 a un valor máximo, luego 0, un valor mínimo, luego otra vez 0. Según la imagen, vemos en la posición A, en la posición 0, los lados de la bobina se mueven en sentido paralelo a las líneas de flujo. Ya que no se corta ningún flujo, entonces el voltaje es 0 en primer lugar. En la segunda posición, en 90 grados, el extremo A de la bobina es positivo con respecto a B. La dirección de la corriente sale del anillo deslizante A. Entonces acá tenemos en positivo. De 0, positivo. Pero no es que de 0 pasa de frente a positivo. Para llegar a ello, va a moverse la aguja. Y va a pasar, antes de llegar a 90 grados, va a pasar por 10, por 20, por 30, por 85, 86, 90 grados. Y en eso, en todo ello, va a haber tensión, se va a inducir la tensión. Tenemos la posición C de 180 grados, la bobina de nuevo no corta el flujo y el voltaje otra vez es 0. Y en la posición de 270 grados, la polaridad del voltaje se ha invertido, por lo que la dirección de la corriente también se invierte. Eso es lo que mencionábamos. A partir de 0, el voltaje se incrementa a un máximo, disminuye a 0, cambia de polaridad, se incrementa a un máximo negativo y entonces retorna de nuevo. Eso es lo que estamos viendo en este gráfico. Vuelve a 0, llega a un máximo positivo, luego vuelve a bajar, baja 0, sigue bajando a su máximo negativo y otra vez vuelve a 0. Se completó un ciclo. Se completó un ciclo. Decíamos que la función senoidal nos servía para representar la corriente en alterna. Entonces, una senoide es una señal que tiene la forma tanto de la función seno como de la función coseno. La función senoidal tiene una característica que depende del tiempo, varía a lo largo del tiempo. Y entonces, cuando nos referimos a una tensión senoidal, podríamos ver como en este caso, ¿no? Bien parte de 0, a una tensión máxima, vuelve a 0, a una mínima y otra vez a 0. Completó un ciclo. La vuelta completa o el círculo completo, la circunferencia nos indica 2pi. Medio sería solamente pi. Entonces, tendríamos que, podríamos tener como valor del periodo 2pi, o también podríamos tener que el valor del periodo es t. Es el tiempo que demora hacer un ciclo. Entonces, estos son los parámetros de una señal alterna senoidal. Vamos a tener primero la amplitud de la senoidal, que va a ser desde 0 hasta el punto máximo. La función seno-coseno. Luego tenemos, este, el ángulo, o la frecuencia angular. La frecuencia angular primero, v doble, que está en regiones por segundo. Bueno, t es el tiempo. Y más, el ángulo de fase. El v doble t más fi, viene a ser el argumento de la senoidal. A partir de esta expresión general, se desarrollan todos los demás, todos los ejercicios, en realidad. Y si tuviéramos, este, un voltaje trifásico, lo mismo que hicimos en el, viendo la generación alterna. Pero en este caso, lo tenemos por triplicado, por así de alguna forma. Tres, bobinas vamos a tener. De tal manera, que la corriente se va a generar de esta, como está viendo, de esa forma. Y las, las corrientes que se generen, una de la otra, va a estar deslizadas a 120 grados. Como quiera que el ciclo complete, una vuelta complete de 360 grados. Entonces, acá necesitamos tener cada 120 grados, ¿no? la corriente. Esa es la característica de, de un voltaje trifásico. Bien. Dicho esto, veamos, cómo se aplica la corriente alterna. Tenemos un punto de generación. Una central hidroeléctrica, podría ser. Ahí se genera la, la tensión, por ejemplo, a unos cuantos miles, 10 mil voltios. De ahí, tiene que llegar hasta acá el consumidor, que es la vivienda. Entonces, yo no puedo conectar directamente a 10 mil. Va a tener que sufrir ciertos procesos. Primero, como, como la generación está alejada de la ciudad, entonces tengo que transportarlo, utilizando líneas de transmisión. Y para poder transportar la corriente eléctrica, los niveles de tensión tienen que ser altos, muy altos, para evitar pérdida. Entonces, primero tengo que utilizar un transformador, para elevar la tensión. Donde 10 mil lo puedo elevar a 60 mil, o a 220 mil. Y ya transmito en esa tensión. Luego, cuando ya llega a la ciudad, tengo que volver a disminuir. Digamos, a 13 mil 200. Y a 13 mil 200 sale para todas las calles, para iluminar, en este caso, las viviendas. Y todavía, en ciertos postes, ¿no es cierto? Porque esto va a ir en media tensión, son los postes más altos. Los de baja tensión son los más pequeños. Se va a tener otro transformador. Donde ya, de esos 13 mil 200, lo va a bajar a 220. Y a 220 voltios, sí va a llegar a nuestro domicilio para poder utilizarlo. Bien. Conclusiones. La corriente alterna varía a su dirección, por lo regular, muchas veces por segundo. Una senoide es una señal que tiene la forma de la función seno-coseno. Los sistemas trifásicos utilizan un conjunto de tres voltajes sinoidales de corriente alterna. Muy bien. Muchas gracias por su atención.